¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! Y por favor para eso estamos amigos Y acuerdate que Katán Rock es el espacio para tu banda Si tenés una banda de barrio o una banda under yo voy a dejar acá el mail y nos podés escribir ahí mandar tu material y te lo vamos a estar pasando mientras ahí se va pasajero falaz de la mano de Firulay una versión en vivo vamos a escuchar otro temito ahora a ver este como suena me hierve la piel, se llama este Firulay sonando de Catán Roque el espacio para tu banda aquí en el mail me hierve la piel, se solo sabe que ese hijo de puta que te quiere joder me hierve la piel, se solo sabe me hierve la piel, se solo sabe Te quiero lastimado y mutirado a los pies Me hierve la vieja de solo saber Que yo siento conciencia para verte temer Preve la de la inclemencia, de mi vida, la paciencia Y este mundo que no puedes salvar Deja tu rastro y tu mundo ser gris y me aturno Y te busco lo que no vienes a ser Y hoy vienes a ser de él, de él, de él Y hoy vienes a ser de él, de él, de él, de él Y hoy vienes a ser de él, de él, de él, de él Me hierve la vieja de solo saber que te quitan el plato cuando te vengo a ver me hierve la piel, de hecho lo saben las luces son las sombras, quieren sangre y pobre cualquiera tanto por la vida, todo el rápido lo digo y este es un mundo que no voy a desafar voy partiendo la sentida, voy a tirar la ironía y una estrella que yo pueda bajar que yo pueda bajar que yo pueda bajar hay Ariel Piacentini, la voz de Pirulay que dice gracias por el apoyo y saludos a la banda de Lander y a no aflojar Mariel Trota que dice la narigona de unos genios Juanjo Ayeta, vamos la narigona Gustavo Rivas de La Trifulca que dice ¿Cómo vas amigo? ¿Cómo andás Gustavo? ¿Todo bien loco? Vamos a poner algo bajito Edgardo Daniel Burguenio que dice gracias por apoyar a las bandas Juanjo Ayeta pregunta ¿Cómo buscarnos en la radio? ¿En qué página? Por el momento no estamos haciendo radio nosotros estamos en Adaya en la 105.7 de Virrey del Pino pero ahora vamos a pasar a otra radio cuando podamos ir a la radio vamos a estar en una de Catán en Radio Ciudad así que bueno cuando volvamos ya le avisamos mediante las redes sociales para que nos escuchen ahí igual estos vivos lo vamos a seguir haciendo así que tranqui Gabriel Firulay que dice muchas gracias por la difusión loco aguante Firulay che que grande Firulay el chino Norberto Roldán de La Justa Rock y dice crack comida aún más tieso grande Juanma que grande chino una masa loco La Justa que va a estar sonando este sábado a la trasnoche en el canal de la ciudad así que mis felicitaciones a los muchachos y la mejor loco la mejor Verónica García que dice aguante el rock Nordico Basque dice suenan joyas Firulays suenan joyas loco les voy a contar un poquito sobre esta banda formada hace dos años que está como ya dije compuesta por Ariel Piacentini en voz Maximiliano Galiccio en batería Gabriel Pérez en bajo Maximiliano Ruiz en guitarra y Leonardo Flores en guitarras la banda tiene dos años de vida de vida es oriunda del oeste del conurbano bonaerense y ya se presentó en diferentes bares de Capital y Gran Buenos Aires se encuentran próximos a presentar su primer trabajo discográfico así que felicitaciones para esta banda y bueno cuando ya tengan todo listo no lo duden en pasarlo que acá se lo difundimos vamos con otro temita a ver cual sigue estoy poniendo la rockola copa ruta ¿sabes como suena este? son todos en vivo suena Pirulais me encanta el rock el espacio para tu banda quise temerte quise ayudarte en tus ojos sonaba mi mejor canción hubo enojos lamentos que resolven pero nunca dejé de creer en tu ser hoy mi alma camina viendo lo que sos mi resistencia se pasa en vencer tus miedos fue allí donde la copa cayó y en nuestros mundos cruzaron solo quiero curar tus miedos solo quiero entrar en tu mundo mi amor para transformar tu locura de mi pasión de mi pasión soy ah y y y y y y y Hoy te sorprende mi resistida voz Lo que hoy en mi mundo cambió Porque sé que tu imperio Quiere que estén aquí Solo quiero curar tus miedos Solo quiero entrar en tu mundo, mi amor Para transformar tu locura En mi pasión En mi pasión de hablar En mi pasión En mi pasión En mi pasión Voy leyendo mensajitos que fueron llegando Dice La Narigona de fondo En el video Sí, está en pantalla la Narigona Dice Juanjo Norberto el Chino Roldán Suena lindo Firulais Buen rock and roll Muy bueno Dice Florencia Villalba Que dice Vamos a las bandas Marcelo mi compañero Que dice Catán rock oficial En fase Y en Instagram Catán y un bajo rock También nos pueden buscar En YouTube Como Catán rock Y en Spotify Que estamos haciendo Una playlist De las bandas Ahí que están sonando En el programa Así que También tenemos un grupo Un grupo de Facebook Catán rock El espacio para tu banda Pueden volcar todo Su material ahí también Mariel que dice Que grande la Narigona Diego Torres Hola vamos Catán rock De Casanova Sin alas Pide un tema de sin alas Que grande digo Sandra Brad dice Buenas Acá de Floresta Pide algo de la trifulca Después te pasamos Cuando terminemos Con estos informes Sobre estas tres bandas Vamos a escuchar Un timita más De Firulais Y pasamos a la Narigona Como veo mucha gente Que está pidiendo En la Narigona Karina Aguirre Que dice Aguante Firulais Juan Crudeiro Desde Mendoza Loco que grande La banda Perro Atado Que dice Saludos Juan da Juan Tocayo Vamos con un timita más De Firulais Y le damos el paso A la Narigona Este tema se llama Atrapado Y suena En donde El Catán Rock El espacio para tu banda Hacemos otra vez Hace tiempo que no estaba en paz Por acá Tú no sabes bien Que no te busca de ver Sin pregando Si pregando Mía Te tragar Atrapado Y atrapas Atrapado Ahora todo cambió, tu cuerpo se transformó, desapareces, me brisas, no te costejas, no sé cuánto vendrás. Y mi boca seca por debajo, atrapado y debajo, atrapado y debajo. Y mi boca seca por debajo, atrapado y debajo, atrapado y debajo. Y mi boca seca por debajo, atrapado y debajo, atrapado y debajo. Y mi boca seca por debajo, atrapado y debajo, atrapado y debajo. Ahí suena Atrapado de Firulais, la banda del conurbano bonaerense del oeste, como nosotros. Acuérdense que si les gustó la banda pueden encontrarla en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Firulais y un bajo rock. Y en su canal de YouTube también, así que vayan ahí si les cabió la música. Muy buena banda, eh. Agradezco desde ya a la gente ahí que se prende, que estuvo desde el principio. Me acuerdo que hace un par de programas me había dicho cuando salía algo de Firulais. Le dije al Tano que tenga un poquito de paciencia. Y bueno, acá estamos. Porque fueron llegando muchas bandas, material de muchas bandas, por suerte, eh. Así que bueno, vamos a escuchar ahora algo de la Narigona. Vamos con un tema pedido por Florencia. Este se llama Embrujo Stone. Y suena así en Catán Rock, el espacio para tu banda. Y suena así en Catán Rock. Una mirada muy especial, cuando lo tribunal empezó a sonar. No se puede aguantar, sus vequillos comienzan a gritar. No se puede aguantar, sus vequillos comienzan a gritar. No se puede aguantar, sus vequillos comienzan a gritar. Llega un ritmo en la piel, su locura no quiere, es poder La sonrisa comienza a crecer, si eres una empresa a mover No conocemos la adicción, una chiquita con aromarón, llena de una enlugustón Llega 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 una enlugustón Ahí se va, embrujo, ston La narigona rock and roll sonando en Catán Rock en casa Temita pedido por Florencia Villalba Y les voy a contar un poquito sobre la historia de la banda Es una banda formada en lanús en el año 2016 y está compuesta por Alan Luján en la batería, percusión y coros J.R. Martínez, calculo yo que será Juan Román en primera guitarra Juanjo Ayeta en bajo y Brian Luján en voz y segunda guitarra La banda se inició con los hermanos Luján con una idea sólida del estilo pero sin poder dar potencial a las ideas que se proponían Al poco tiempo conocieron a J.R. que supo darle sentido a la musicalización del grupo Ensayando por poco más de un año sin salir a tocar el conjunto se propuso crear material propio que reúna los gustos de todos los integrantes y puliendo el más mínimo detalle en cuanto a letra e instrumentación En ese año la banda pasó por un tecladista y cuatro bajistas que no proyectaban ideas claras para darle para la banda y así llegó Juanjo para darle cuerpo y una buena base al conjunto Vamos con este temita lanzado hace poquito Se llama Una vez más ¡Gracias! 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 de Zafirulais, eternamente agradecido dice Tano, por todo lo que hacen Catán Rock, que grande Tano, una masa Mariel Trota dice, si me encanta ese tema de la narigona Juanjo dice, este tema suena cada vez en más radio, que grande es la idea, que le demos difusión a la banda de barrios, a las bandas emergentes Norberto, el chino Rondán, que dice que polenta tiene este tema, muy bueno Leo Flores dice, muchas gracias Catán Rock gracias a ustedes por confiar en nosotros y pasarnos el material la verdad que, sin ustedes no seríamos lo que somos Tano dice muchas gracias Norberto, más que invitado a ser parte de nuestro sueño, que grande Alan Luján que dice vamos a la narigona, que grande Alan Norberto dice, igual nosotros somos la justa rock argentino también tenemos esos sueños, que grande una gran banda la justa Cristian Gómez de Z390 dice, máquina Catán Rock esa es la musiquita sacru desde Cusco, Perú vamos con este temita calibrando el alma se llama próximamente capaz que hacemos una entrevista con los chicos de la narigona de nuestro Instagram así que si Firulais también quiere entrevista arreglamos arreglamos la paz la marisa en tus ojos y en la mirada sin querer morir sin querer morir a mirarte los zapatos frío con la espalda una mano en el hombro te quito la calma sin querer morir sin querer morir otras mi claro con la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a las bandas, vamos a la Narigona Cristian Gómez que dice Mañana sale la entrevista nuestra en una radio zonal Cuando quieran hacemos una para Catán Rock Olvídate, dale, cuando quieras Después te hablo al privado y arreglamos un día Juanjo Aguieta dice Cuando pase todo esto, la Narigona va a telonear a Virna Lisi La banda homenaje a Zumbo de Pity de las Pastillas del Abuelo ¡Qué grande, loco! Muy bueno, ¿eh? Muchos proyectos en este tiempo ¿Qué le vamos a hacer? Cuando pasemos todo esto, yo creo que Va a ser un quilombo Porque todas las bandas van a querer salir y tocar Y bueno, hay que organizarse bien en ese sentido Tano Firulai dice Muy buen rock and roll La Narigona, pasen la data Como la buscamos en las redes, ¿eh? Ahí te digo Un segundito O si alguien de La Narigona Que esté prendido Que tiene las redes Podés encontrar La Narigona en Facebook Como La Narigona En su Instagram como La Narigona Y en Twitter también como La Narigona Y en Bajo También están en Spotify los muchachos Y en YouTube Así que por todos lados están, ¿eh? Voy a contar un poquito más sobre esta banda Estamos escuchando este tema que se llama Natural Desde su primer disco llamado Sempiterno Grabado en Rivera Records Producciones de la mano de Diego Alcántara, ¿eh? Las letras de La Narigona son compuestas En su mayoría por los hermanos y su padre La forma de escribir se destaca por utilizar metáforas Y darle un sentido poético a las historias Desde lo musical surgen ideas de todos los integrantes Que a lo largo se combinan Para formar el producto final, ¿eh? Hasta Wikipedia, ¡qué grande, papá! Bueno, para veces Wikipedia miente, ¿viste? Hay que corroborar los datos ¿Viste? ¡Viste! 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 Eso será la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema se llama Natural, suena la narigona De fondo tenemos el video de este tema que sigue Que se llama Temiendo lo Mejor Y ya vamos cerrando con la narigona Muy buena banda, la verdad que nunca la había escuchado Vamos con ese tema que ya va Temiendo lo Mejor Y ya les agradezco por estar ahí del otro lado ¡Suscríbete al canal! La vida es algo raro, no lo puedo negar Hay tentaciones de poder descuidar Corrida moneda, seguro que mandas Corazón de oro, se van a pisar Diablo de la esperanza de poderme descuidar Agarrar la guitarra y te vamos a acompañar Contra la victoria, de que te crean La vida no es tan bella como tres, dos de más Me vendo una ronda de sudor Dominado por el pulso Y perdiendo la razón Y perdiendo lo mejor ¡Gracias! 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 Teniendo lo mejor! ¡Gracias! La naribona Con su informe con su espacio acá en Catar Rock el espacio para tu banda mientras sigan llegando mensajitos de Nordico Basque dice Aguantelander Leo Flores Norto Roldán muchas gracias la justa rock argentino ahí Virginia Weing Settle que dice de Santa Elena prendida que grande Virginia un saludito grande para Santa Elena Alan Luján que dice muchas gracias a ustedes por el espacio A vos Alan Y cuando quieras, también tenemos la entrevista Ahí en el Instagram Seguramente sea para la semana Del 29 de junio Esa está desocupada por ahora Sebastián Rodríguez Que dice, aguante Catán Rock Vamos Che Chino Rodan que dice, suena muy bien la narigona Javier Campos Saludos desde Santiago del Estero, buen programa viejo Saludos antes de que termine Pero estamos hasta las 9, 9 y cuarto 9 y media Acordate que después de esto, después de esta transmisión en Facebook Se viene entrevista con Lalo de Revancha De nuestro Instagram, Catán Rock Así que la gente que Nos quiera hacer el aguante, ahí estaremos Hernán Jardines Que dice, hola gente, como andas Hernán Todo bien loco, nosotros somos Catán Rock El espacio para tu banda Te diste un temita si querés De alguna banda Ander que te lo paso Juan Juayeta que dice la narigona Con Diego Mizarri en Canala Si, está en Youtube Si, me te pudo Es un mini recital, ¿no loco? Bueno, ahora vamos a la siguiente banda Esta se llama Garrafa Social Los muchachos son de Guaymallén De Mendoza Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Basta ¡Hal code Gracias. 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 Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Por llamar a tus compañeros. Un saludito grande para Fabi. Ahí Fabi Gentile. Grosso, eh. Javier Campos que dice. ¿Podés pasar un tema de la banda Sarcasmo Pesadilla Nocturna? Hago un poco de propaganda a la banda de la que soy parte. Gracias de antemano, dice, eh. Olvídate. Olvídate. Ahora lo paso, eh. Ahí tenés el mail. Si vos querés, mandá la info de la banda a un par de temas y te hacemos un informe. Eh. Cristian Gómez que dice. Pueden encontrarnos en Facebook como S390. Los que quieran oír un poco de Hard Rock o en Youtube también en nuestro canal donde subimos material de la fecha que hicimos, eh. Muy buena banda S390. Así que súper recomendable, eh. Nórdico Vázquez dice. Suena joya las tres bandas, eh. Hoy la verdad que la rompieron las tres bandas, eh. Muchas gracias por estar ahí también del otro lado. Por lo menos un integrante de todas las bandas que están ahí, eh. Tiene Gritia que pida un tevita. Ahora lo pasamos. Reconoc asynchron, eh. Contraweightijos en Facebook. Reconocusing el email. Reconocusing el email. Y ver en ubicación. Reconocusing el email. Conocusing el email. Reconocusing el email. Reconocusing el email. Reconocusing el email. Creo. Gracias. 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 buena onda, gracias a vos hermano y bueno, si tenés una banda amiga, avísale también de estas movidas, así se prenden también te pido que te unas al grupo de Facebook Catán Rock, el espacio para tu banda igual que es ahí el material de tu banda Diego Garrafa que dice saludos, vamos a compartir genios el programa, saludos Fabio amigo, Taro Firulay que pide un tema de gente de barrio en mis venas Pato Latripulca que dice buenas, como andas Pato ahora salimos con un tema de Latripulca seguimos con Garrafa Social y este tema llamado Nubes Negras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Y ahí se va la garrafa social, vamos con la banda la banda que pedía con sarcasmo pesadilla nocturna Javier Campos la pidió, ahí está a ver, ¿cómo suena eso? Javier Campos la pidió, ahí está a ver, ella es el lugar de mi jurídica la muerte goceando a mi puerta está a ver, ella es el lugar de mi jurídica la muerte goceando a mi vieja la muerte goceando a mi nosso caos de águagando a mi cuerpo muy guía, ella es el lugar de mi jurídica ¡Suscríbete al canal! 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 de ese 390 así que gracias a vos cristian por estar ahí vamos a la trifulca con reina roja de mitad pedido por pato espero que le guste a ver cómo suena la trifulca en catán rock el espacio para tu banda se me desconectó ahí se ve macana a ver si engancha ahora ahí estamos ahora se viene lo nuevo de la pertusa no se vayan todavía es una la trifulca no me suelta la estima de un vestigio no se vuelve a la arena la soledad de tu orgullo no te enojes conmigo lo que da podemos hacerlo elegante tú lo que tocas queda un caos caos no te enojes conmigo lo que da no te enojes conmigo me dicen que voy mal carnaval y viene la gracia que va a repente caeré no te enojes conmigo no te enojes conmigo lo que da 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 Ahí suena la Reina Roja de la Trifulca Que si no me equivoco Anda preparando nuevos temas Gustavo Así que Gustavo si estás ahí Cuando estén, mandalo para Catar Rock Y te lo pasamos Vamos con algo de la séptima puerta Ahí para mi amigo Nórdico Bass El tema se llama Causa y efecto En mi mente ha muerto Mi voz no calla Cada día es un nuevo intento Corría el fuego En mi animal interno Que llene el cielo Pero ya estaba en el infierno Que fue el fuego Se sufrió por el fuego Que sería Por algo en el infierno ¿Quién dijo que el tiempo Todo dirá si es cansa y el reto es cansa Todo interno El eterno al universo Si yo lo me encierro Y todo empieza de nuevo Y todo empieza de nuevo Y todo empieza de nuevo Que ruede el fuego Si sufro por el fuego Que sea Por algo en el infierno ¿Quién dijo que el tiempo es cansa y el reto es cansa y el reto es cansa y el reto es cansa Por algo en el infierno Si el tiempo es cansa y el reto es cansa y el reto es cansa y el reto es cansa Medio al Hay Tucho González que dice muy bueno en la séptima puerta Nórdico Bass, el bajista de la banda Dice gracias por la buena onda Una más a Fabi que siempre nos está acompañando a todos lados Vamos con lo nuevo de la Pertus ahora Este EP se llama Voy Fue presentado hace dos días Consiste de cuatro canciones Vamos con la primera Se llama Paraíso De destinos Ya es muy tarde y hoy no puedo dormir Cazadores De ilusiones Esas trampas no son para mí Para mí Para vos Paraíso y rock and roll Percadores Concebidos Nacidos para ser quien soy Primilares De ideales En mis ángeles En mi brazo Paraíso y rock and roll Para vos Paraíso y rock and roll Deixado y rock and roll Percadores De ideales Y rock and roll ¡Percadores! Y rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está La Pertusa presentando este EP que se llama Voy El tema que acabamos de escuchar se llama Paraíso Y les recuerdo que es una banda que tiene más de 24 años Fundada en 1996 en la localidad de Banfield Está integrada por Emiliano El Bolo en bajo y voz Federico Fede Morales en guitarras Sebastián Chevy Donato en guitarra Y Federico en batería Vamos con un temita más Este se llama Pasillos Y suena en cantar rock el espacio para tu banda Vengo de pasillos oscuros De donde las sombras taparon al sol Llevo la marca en el pecho El gil en perfecto Que ya no nos vamos ¡Gracias! 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 En mis manos recuerdos Sonrisas gastadas Mi falsedad perdón Soy la ventaja de fiel De luz y de sombras De odio y amor Vos Sos un acertijo Y yo me contigo De sangre y canción Y yo me contigo Estamos escuchando Pasillos de la Pertusa El Taro Firola que dice Muy buenas bandas Tremendo Diego Garrafa aguante las bandas Y Catán Rock Aguante todo loco Aguante la música emergente Claudio Andrés Acosta que dice Buenas tardes Catán Rock Buenas Catán Rock Un saludo desde Loma Almirador Vas en alguno de la Caliza Rock Terminamos el EP de la Pertusa Y pasamos a la Caliza El bailecito Y el discursito Escuchamos Pasar autosas No dejas nada Más que milagras Más que milagras Y en su mirada Bulebel Un inconsciente Un inmoral Un asesino Un criminal Un bail Un bail Muy buena música Como siempre Dice Claudio Gracias Claudio Un prestamento Que en la pantalla La pude ver No pasa nada Estén tranquilos Y en su mirada La pude ver Un inconsciente Un inmoral Un asesino Un criminal Un bail Un bail Un bail Se me salió Se me salió Ahí va la mujer Está haciendo cagada ya Un inconsciente Un inconsciente Un inmoral Un asesino Un asesino Un criminal Un asesino Un final Oye En el trombón Este es el tema Boy que le da título a este EP Suena la percusa de Catán Rock La Sevilla siempre las encontrarás En que suena hay que dejarlas para ir a buscar La verdad es que se enciende en el centro de mi mente La luz se dispara desde el más allá Voy, voy corriendo Porque el viento me devuelve lo mejor Las miradas las encontrarás Aunque cueste entenderlas siempre van a estar Divuyendo emoción Redentro sin rectores Nada nos detiene porque somos más Voy, voy corriendo Porque el viento me devuelve lo mejor Ahí se va la percusa con su EP Boy Cerramos esta sección Vamos a volver con los temas Pidan los temas que quieran escuchar Yo se los paso A ver Vamos a poner Tema para Para Claudio La caliza La caliza A ver Como suena Recién pasé ese boludo Raina roja pasé Love A ver 20 Otro root Do 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué tema era de perro suizo pero yo te paso de este El Diablo es mi amigo se llama ¡Suscríbete al canal! 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 La vida te espera, no la dejes pasar Nunca es tarde para cambiar No perdamos tiempo, no miremos atrás El diablo hizo la suya, no tienes dónde llegar Estás cansado, ya no quieres seguir más Somos bajos en la noche, libertad para volar Somos hijos de esta noche, sin alas para volar Recuerda lo que hemos pasado, buenas y malas hemos andado Te busco por caminos perdidos, viejas, victorias, sueños que se han ido Y cuando desesperes, alguien nos lleva Según lo que siempre será lo que obtienes Somos bajos en la noche, libertad para volar Somos hijos de esta noche, a tu lado voy a amar Somos hijos de esta noche, a tu lado voy a amar Somos hijos de esta noche, a tu lado voy a amar La vida te espera, no la dejes pasar Nunca es tarde para cambiar No perdamos tiempo, no miremos atrás Somos hijos de esta noche, a tu lado voy a amar Somos hijos de esta noche, a tu lado voy a amar Ahí se va Sinanas con el tema Pájaros Y ahora sí, vamos a ya finalizar este día Vamos a irnos con algo de revancha Acuérdense que en un ratito, a las 10 Vamos a estar charlando con Lalo Cantante y guitarrista de esta banda Oriunda de Mataderos Hace poquito, hace un mes y medio Dos meses que sacó este timita Se llama Mi Lado Oscuro El final que agradece Por favor Mi sombra alcance a ver Sus manos siembran Otra vez Otra vez El hermano del dolor Vivo abrazado a Dios Pensando en qué lugar Buscarías para estar En esta silla me encontré Con mi cuarto amanecer La locura me acercó Con el odio y el rencor Abrí la puerta por favor Necesito ver el sol Mi silencio Mi silencio Mi dolor Los motores De este avión La locura me acercó Soy hermano del dolor Soy hermano del dolor Vivo abrazado a mi obsesión Pensando en qué lugar Buscarías para estar En esta silla En esta silla me encontré Con mi cuarto amanecer Es que no se trata Es que no se trata de amor Solo es odio y es rencor Ni la puerta por favor Ni la puerta por favor Ni la puerta por favor Necesito ver el sol Es que no se trata de amor Es que no se trata de amor Es que en mi silencio Mi dolor Los motores Es que en mi dolor La banda actualmente está integrada por Lalo Meregon en voz y guitarra Damián Camarano en guitarra Pablo Lescano en bajo Y Lucas Carucha espera En batería Fueron teloneros de la renga En su show de agosto de 2015 En el anfiteatro Pedro Carossi De Varadero Contaron con la producción De hechizo en su primer disco Titulado Incontrolado Abre la puerta por favor Necesito ver el sol Mi silencio Mi dolor Los motores Es que en mi amor Abre la puerta La puerta por favor Necesito ver el sol La verdad La frustración Los motores Es que en mi amor Ahí se va La puerta por favor De la puerta por favor No Gracias. 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 Gracias.